¡Suscríbete! ¡Abriremos el cotillón! ¡Pero no un cotillón de esos cutres que venden por ahí! ¡Choradas! ¡Un señor cotillón! ¡Claro que sí! Y entonces, entonces empezará un grand show preparado especialmente para esa noche por actores y actrices de la cubana! ¡Fiestón hasta la una de la madrugada! Vamos, que va a ser una noche única que no podréis olvidar jamás ¡Y esta noche vieja, pásala! ¡Cubana Cubana! Gracias.